Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Dora Thompson y bienvenidos al canal Creaciones de Dora Thompson. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar o vamos a conversar un poquito, les voy a mostrar las diferencias entre la resina epoxi y la resina UV. Si, digamos, estás tratando de iniciar en este mundo de las manualidades, de trabajar con resina, tienes que saber cuáles son los pros y contras de cada resina. Y ya dependiendo de este video, tú puedes sacar tus conclusiones con qué tipo de resina empezar o también empezar utilizando ambas resinas, como yo lo utilizo. Bien, entonces recuerda, antes de empezar el video, voy a estar sorteando 50 dólares en efectivo cuando el canal llegue a los mil suscriptores. No importa en qué país tú te encuentres, tú te puedes llevar los 50 dólares en efectivo. Más adelante voy a estar haciendo más sorteos, así que los invito a suscribirse y si quieren que haga algún video, no sé, de alguna manualidad en particular, pues déjenme en los comentarios. Síganme en mis redes sociales que por allí voy a estar subiendo más cositas y bueno, empezamos. Bueno, amigos, aquí tenemos los dos tipos de resina, la resina epoxi y la resina UV. Aquí podemos ver que en la resina, vamos a empezar con la resina epoxi, ¿ok? En este tipo de resina, siempre vamos a necesitar dos botellas, uno que es la resina, que siempre va a estar como A, y el endurecedor, que va a estar como B. Para poder tener un resultado y poder trabajar con este tipo de resina, debemos combinar la resina más el endurecedor. Ahora, este kit me costó como 11 dólares en descuento o a veces también consigo gratis. Si quieren saber cómo conseguir productos gratis, pueden dejarme en los comentarios y con gusto yo les muestro. Bueno, entonces podemos ver que en este tipo de resina viene, aquí podemos ver 10 onzas, aquí está, se ve claro, 10 onzas, 260 mililitros cada botella. ¿Ven? Ok, y en este kit me vino, en esta pequeña caja, me vinieron, vamos a botarlo aquí para poder observar bien. Para que puedan ver, ok. Viene con estos inyectores, realmente hasta ahorita no lo he utilizado, creo que es para poder usar mejor este, absorber la resina y poder ponerlo para manualidades pequeñas. Vienen con guantes, vienen con estos guantes de dedos, solamente para dedos, vienen con estos palitos para poder mover la resina, ya que para poder obtener una buena resina debemos mezclarla, tanto como A y B la misma cantidad o a veces un poquito más el endurecedor, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la resina. ¿Qué podemos hacer con este tipo de manualidades con resina? Llaveros. Podemos hacer tumblers, por ejemplo esto, ya que es mejor, si queremos hacer tumblers, personalizar vasos o alguna manualidad grande, es mejor usar esto, ya que tiene más, rinde más. ¿Me entienden? Tiene más, rinde más, entonces sirve para hacer muchas manualidades, ¿no? Esas son las cosas buenas, que es más barato, viene más y puedes hacer muchas más manualidades para poder hacer cualquier tipo de manualidad. En serio, es muy, muy, muy bueno. Ok, y otra opción buena, o sea, algo bueno es que nosotros no necesitamos una lámpara para que esto pueda secar, es decir, que nosotros solamente compramos la resina o el pequeño kit, como le digan, no necesitamos aparte comprar una lámpara para que recién pueda secar, ¿ok? Eso es lo bueno. Ahora, las contras, las cosas negativas o algo que no me gusta, lo que les puedo decir, es que, por ejemplo, hay tipos de resinas que secan en 4, 12 o 24 horas. A esto se le llama curar, tenemos que esperar hasta que cure, ¿ok? Eso es lo único malo. Si nosotros no combinamos bien este tipo de resina, vamos a tener que lidiar con los fastidiosos ojos de pescado. Entonces, por ejemplo, a mí para yo poder trabajar bien con la resina, tuve que practicar como un mes haciendo manualidades. Y la verdad es que no es tan fácil que digamos, ¿bien? Pero como dice la práctica, hace al maestro. ¿Ok? Entonces, esa es la resina epoxi, lo que hemos estado conversando, pro y contras. Y ahora vamos a ver la resina UV. Bueno, aquí tenemos la resina UV. Ese es el otro tipo de resina que se utiliza muchísimo. Y bueno, con este tipo de resina, aquí lo tenemos. Esta es la cajita que yo compré. Todo yo lo compré en Amazon. En la cajita de descripción les voy a dejar el link donde yo compré la resina y la lamparita para secar con la resina, para secar la resina UV. ¿Bien? Bueno, entonces, prácticamente estas resinas son de 4.6 onzas, 100 gramos. Y esto sí me costó más carito. Me costó como algo de 20 dólares, 20, 22 dólares me costó esto. La verdad es que para poder, para poder este, para 20 dólares y para 4.6 onzas, pues obviamente sí está carito, ¿no? He visto de que vienen dos. No sé si es A y B, igual que la resina Epoxy. Pero yo compré esto que ya es combinado, creo, ¿no? Lo compré. Podemos sacar aquí la tapita. Y esto es como para poder moldear bien y poder echar bien la resina, ¿no? A donde nosotros queremos sellar. Esta resina prácticamente es como para sacar de apuros. Por ejemplo, para dar un buen acabado al llavero. Yo, por ejemplo, ayer lo estaba probando. Pueden ver aquí la diferencia. Solo le echo un pedacito. Y sí quedó muy bien, la verdad, que está duro. Me gusta. O sea, eso es bueno. Este es uno que yo estaba, cuando estaba practicando recién con la resina, un llavero. Bueno, entonces, lo bueno, ¿qué sería lo bueno de esta resina UV? Es que seca rápido. Seca muy, muy rápido, la verdad. Y es que no saca de apuros. A veces tenemos, no sé, un pedido. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he tenido un pedido. Y me dice, Dora, pero puede ser que puedo mandarlo, puedo recogerlo en un día. Y yo como, ok, sí, pues, necesitas urgente y tengo el tiempo y tengo los instrumentos para poder hacerlo, está bien. Entonces, te saca de apuros. Si en todo caso no, no lo tienes, no te preocupes. Simplemente di no a tu cliente y que vas a necesitar tiempo. Porque recuerden que la resina epoxi, la otra resina, necesita curar. Entonces, para hacer un tumbler, a veces necesita curar 48 horas, 2 días. Pero este cura muy rápido. Gracias a esta lámpara. Esta lámparita yo también lo compré en Amazon. Todo lo compré en Amazon. Les voy a dejar el link de todo lo que yo he comprado para que ustedes también lo puedan adquirir si desean. Bien. Ok. Vamos a prender la lámpara. Hay lámparas que, hay todo tipo de lámpara, ¿eh? Lámpara que viene como una pequeña, linternita pequeña. También venden así. Y venden esto, venden mucho más grande, de todos los colores. Pero yo elegí esta. Entonces, me gusta. Esto también, aparte, cerca, seca, esmalte de uñas que ayer me hice. Y también resina UV, ¿ok? Aquí dicen, miren, lámpara de uñas. Entonces, algunas vienen para cargar, o sea, para conectar a USB. Y esta vino para conectar en un enchufe normal. Así que vamos a prenderlo. Bueno, aquí ya tenemos prendido la lamparita. Vamos a ponerlo aquí. Voy a voltear para poder mostrarles. Y bueno, tiene para secar 10, 30 y 60 segundos. Aquí es para duplicar la potencia. Cuando no está duplicada la potencia, se siente como fresquito, ¿sabe? Normal. O sea, vamos a ponerle 10. Aquí está duplicado, creo. Ok, así está. Normal. Se siente fresquito. Hasta 10 segundos. Si tú quieres que seque más rápido, pones 10 segundos y duplicas la potencia. ¿Cómo te das cuenta que ya está duplicado? Aquí está, tiene otra luz. Y se siente más calientito. Y aquí hay, podemos poner 10, podemos poner 30, 60. Ah, miren, creo que aquí recién se activó el doble poder por la luz. Todo es por la luz, se pueden fijar. Y porque se siente más calientito, como les decía, ¿no? Por ejemplo, ya que ayer puse a secar esto, le eché un poquito. Ahí está, se puede notar. Lo puse y en 10 segundos y duplicado la potencia ya estuvo. Lo que voy a hacer, vamos a echar resina. Yo, por ejemplo, esto he hecho estos ornamentos navideños. Que después les voy a mostrar cómo yo los hago. Miren, para mi bebé lo hice así. Quería ponerlo un poquito más de decoración, pero como ahorita estoy haciendo este video, bueno, no me cansó el tiempo. Pero lo vamos a sellar. Recuerden que el vinilo es permanente, pero dependiendo el cuidado puede durar mucho. Este vinilo de acá es stickers. Así que para que no se salga y no quede en nada el ornamento, lo voy a sellar con este, con esta resina UV. Para que pueda ya quedar grabado y que no se dañe, ¿no? Así que ahorita vamos a probar esto. No tiene nada, no tiene resina, pueden ver. Y vamos a echarle la resina UV. Ya puse mi cámara bien. Bien, ahora vamos a sellar esto, ¿sí? Para que no se salga el vinilo más adelante. Vamos a sellarlo. Agarro un palito y lo vamos a esparcir bien. Cuenta de esta resina es que no es tan líquido. Es un poquito espeso. Y la verdad es que eso es bueno, porque si fuera muy líquido, pues se iría por aquí. Se derramaría muy rápido, la verdad. Y esta resina UV es más manejable. Tenemos que esparcirlo bien para que no quede un huecos. Un poquito más, falta por aquí. Ya está. Ok. Ahora ya tiene la resina. Tiene la resina UV. Vamos a utilizar la lamparita Vamos a ponerle 30 segundos Y está en el máximo poder Y máximo poder, suena curioso Y vamos a ponerlo aquí Le pone 30 segundos Bueno, justo ya había presionado 30 segundos Ya está Así es como está colocado Me he colocado allí Y allí va a secar Yo por si hay caso, para no dañarlo O sea, para que no esté en forma chicloso Lo voy a poner 30 segundos más Aquí podemos ver 30 segundos más Y allí está Ojalá y no quede opaco, ¿saben? Porque a veces algunas resinas quedan muy opacos Sin brillo Y pues, ahí hay vinilo Donde están las botitas del duende Brillan Entonces, ojalá y no esté muy opaco, ¿no? Y con ustedes aquí vamos a ver Qué tal funciona Qué tal sale Bueno, aquí podemos ver que ya se apagó Ya pasaron el tiempo que le puse Y vamos a ver A ver A ver, vamos a ver Ahí creo que faltó Ahí, miren Pero bueno Sí pueden Sí se nota que tiene resina, ¿verdad? Porque no vayan a aparecer Por ejemplo, tiene resina Vamos a tocarlo Tengo un poco de miedo Oh, sí Aquí también me faltó ponerle un poquito Miren, ven Me faltó esparcirle allí Pero la verdad Es que ha quedado muy bien Ha quedado muy, muy bien Está duro O sea, está bien No ha quedado chicloso Me gusta, me gusta como ha quedado la verdad Y bueno amigos Espero que este video les haya gustado Les haya servido mucho Ahora ya saben Pueden utilizar ambas resinas Ustedes por cuál Por cuál se quedarían Por la UV O por la resina Epoxy Cualquier duda o consulta Déjenme en sus comentarios No se olviden suscribirse Para más videos Y pueden seguirme En mis redes sociales Que más adelante Estaré haciendo muchos más sorteos Nos vemos